hola hola ok ver buenos días buenas tardes y buenas noches como están espero que muy bien bueno continuamos como dragon ball budu kaiten kaiichi 3 versión latina y los gameplays de la lotería muy bien vamos a seguir con estas batallas tremendas y bueno vamos a ver qué tal nos tocamos aquí dejar los canales de los super suscriptores nivel evil gohan así que espero que vayan de mi parte los saludos y suscriban vamos y vamos eso la verdad es muy importante que ayuden ya saben porque son suscriptores niveles y les agradecería muchísimo de verdad que éste le vayas a la de mi parte y que bueno ya saben ayudarles porque de verdad se lo merecen por contribuir tanto con el canal así que bueno que me vamos a tratar no va a estar listo por esta batalla entonces vamos muy bien las reglas ya saben cómo son no tantas cosas de su presa y ya saben que pronto los torneos del nivel barda gasta los servicios a su presa y 12 podrán participar en los torneos con su lugar asegurado y si no podía saber va a tener que comentar muy rápido de papo así que bueno y todo bien todo correcto está ya está y aprobación en la pinta a la cabeza de dragón cabeza de vuelo cristal y cabeza de gran gentilidad va muy bien a ver vamos a arrancar a ver que nos toque el primer aleatorio para mi equipo será ay mamita bueno bueno comenzamos algo ahí es el ayudante de pi bueno el siguiente lectora para mi equipo será no mamita querida o equipo pete ay 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 no vamos muy bien por ahora nos vamos muy bien pero vamos el siguiente lectora para el equipo será hoy la no hola no está tocando el equipo y no sé todo lo he usado antes pero bueno y el siguiente lectora para mi equipo será dame algo bueno la bien 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 ahí sí ahí sí algo es algo algo es algo papu bien y el siguiente lectora para el equipo para mi máquina será hoy mamita todo esto no esto va a chetadísimos puta va a ir no esto están rechetados papus no sé y el siguiente lectora para el equipo la máquina será no no es el siguiente lectora para el equipo de la máquina será existe esto que es este rado tan viejo de revista en serio es ay mamita pero bueno y el siguiente lectora para el equipo de la máquina será falta de mil gohan y se acabó hay menos bueno a ver 3 setado de parte de la máquina calé normal y kakaroto normal pero 3 setado de parte de la máquina encima los dos místicos que están recitados de poderes y recetados de golpes nosotros tenemos así nos ama que es el único que nos va a poder ayudar parece porque estos tienen 23 se nos ama el cachetado ojalá que esté hecho a su senosama y broly también hay que aprovechar a broly transformarlo pero rápido rápido es bueno bueno hacer una batalla interesante a ver el lugar de música son aleatorios vamos y vamos dejen su like soy yo de muchísimas gracias a decir si quieren que el papu de tenkaichi siga subiendo más vídeos denle la y vamos carajo de tan estos live es tan fácil darle la y en un ratito nada más no te toma casi nada para próximos así que bueno que me tanto para esta batalla entonces vamos y no se bien gamers de darle like a la página de facebook se me porten por twist pp es que no se quiere saber con eso que viste toda la campanita que se nos va a hacer presionar a muy bien que se ha elegido para una batalla más o si es con tanto que todo que tiene la máquina pero bueno igual como siempre diremos vamos con todo por la victoria muy bien a ver a ver qué tal nos va papu ay ya arranque abusivo de mierda bellita no seas abusivo no no el perrito no duro nada acaba de repente tener ahí no sé cuánto que es esta huevada que es esta huevada no seas abusivo bellita es no que es esto es un abuso no lo hace nada ni siquiera con los golpes que vergüenza que vergüenza que es esto que es este robo no 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 es un robo total papu si vamos pero miren no me deja hacer nada esto es tan de rey la verdad son una mierda en serio menos en mi mierda no no el perrito fue derrotado una facilidad este ni siquiera hace nada a ver a ver que está calado encima esta hueva que mierda es este huevón es un personaje de la de go home o algo así ahí va dale dale culo dale haz algo algo bestia de mierda al menos tirarle un superpoder ahí va toma eso es poder dale 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 al menos le baje algo bueno no le bajó bueno le bajó lo que es lo que le debería bajar un personaje de este nivel así que bueno se nos ama papu si no vamos va a hacer va a ser este aleatorio es interesante aunque tengo una desventaja la verdad si estoy aquí estoy con ventaja hay que ser sinceros papu aquí si estoy con hijo de puta no 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 había nada que hacer aquí papu si no la verdad hay una gran diferencia de poderes pero abismal diferencia de poderes de lo que le baja no 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 creo que le baje tanto igual no si broly pero broly a broly el problema con broly que en gozaro no sirve mucho la verdad sirve más en el otro sirve mejor así que aquí no aquí no sirve mucho no sirve mucho que le toques que le toques es muy lento es muy lento es muy lento es muy lento y encima no es que estos tres están por la unidad tocaba otro de verdad en serio hubiera preferido que me tocara un personaje no si no es en otra cosa estos huevos porque todos están hechos mierda la verdad no hay forma que ganarle con esto papu la verdad es una batalla que se va a decidir entre entre los demás o sea lo que falta todavía encima no tienen armadura hasta las huevas a ver aquí ya me mataron a tres que son los tres huevadas y ahora queda un dos contra 5 a ver a ver este rol ya que aguantar este rol es bueno pero hay que transformar los papeles hay que transformarlo no hay de otros pero esta madre maldito bellita maldito bellita que estaba usando porque está está chetada sobeñita la verdad está muy muy chetado pero mal está que broly se transforme no sé cuánto va a pasar necesitas 23 no me acuerdo creo que en una batalla lo utilicé este rol y necesito que se transforme en el super saiyan 10 no 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 bellita no seas hijo de puta date date la vuelta uy menos mal se cayó el hijo de puta si no cagábamos y ahí lo tiene lo tiene enfrente nos acabó no cuando maldito ahí laлюдad de la legal y se nos ha dado a tener que ser el equipo no otra vez no me tiene falta a tirar el episodio no falde falta el tipo a tanto para tener que bajar más tanto de carga rápido maldita porquería transformarse ya hoy no que lento es la necesidad del viaje se transforma tributamana de chile en necesita 13 el huevo que te necesito el rol y necesita vales upos ahí diestro, ¡ya! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale el 3, maldita sea! ¡Nah! Dime que me cubro. Tienes que aguantar esto, Broly. Tienes que aguantarlo. ¡Ahora! ¡Ahora verás, hijo de puta! ¡Ahora verás el poder de Trolly! ¡A ver! Trolly transformado. ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Toma, maldito! ¡Abusivo de mierda! ¡Eres abusivo, príncipe! ¡Lo siento mucho, eh! ¡Vamos, vamos, Trolly, vamos, Trolly, ¡vamos! ¡Trolly, carajo! ¡Vamos! ¡Mata con la vida verde, weón! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Basta, tirame el poder, bellita! ¡No seas hijo de fruta! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Bien, bien! ¡Ahí está! ¡No, lebrón! ¡Hijo de puta! ¡Lo siento! ¡No, no! ¡Sin poder! ¡Pues no! ¡No hagas eso, bellita! ¡No! ¡No, puta madre! ¡Es que estamos bien, bien, bien! ¡No le bajó mucho, no le bajó mucho! ¡No le bajó mucho! ¡Hay que bajarle, hay que bajarle rápido! ¡Hay que bajarle rápido! ¡Hay que bajarle rápido la vida! ¡Porque no se tiene más 20 barras, sí! ¡Vente barras! ¡Táme el full power! ¡Maldita sea, bro! ¡Una lentitud! ¡También! ¡Tampoco es que le bajen mucho Broly, eh! ¡Así que ojo, ojo, ojo! ¡Que Broly tampoco le está bajando una gran cantidad de vida! ¡No, no le da la espalda! ¡Pero por qué se da la espalda! ¡No entiendo! ¡Hijo de fruta! ¡No, no, broly, lenteja! ¡Ese es el problema también! ¡Es que Broly, es el de que deja pavo! ¡Ebas pataditas lunares! ¡Ahora sí! ¡No, el full power Kakarot! ¡Me hubiera tocado el Bilboja en la puta madre! ¡Oy, el lugar de Broly! ¡Ay, baja y baja! ¡Ay, va a los copos! ¡No, no, no! ¡Maldita Vegeta! ¡Ay, justo te agarra ahí! No sé cuánto falta, eh! ¡No sé cuánto falta, eh! ¡No sé cuánto falta, eh! ¡Tengo que matarlo, tengo que matarlo, pero ya! ¡Tengo que matarlo, pero ya! ¡Ya, papus, pero ya, 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 ya! ¡Ah, le das frutamares como me esquiva! ¡Cómo me está esquivando, eh! ¡Oh, no, no! ¡Tengo que matarlo ya, eh! ¡No sé cuánto falta! ¡Faltan los cinco! Bueno, de los cinco, tres, son chetadasos. ¡Panda poco más mala, eh! ¡Esta, dime, 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 dime! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Tienes cual niña! ¡Es cual niña, es cual niña, ratiña! ¡Es cual niña, es cual niña, ratiña! ¡Se nos ama, parece que va a tener que romperles el culo a todos! ¡La verdad! ¡Se nos ama, es la... ¡Se nos ama en la esperanza, papus! ¡Se nos ama en la esperanza! ¡No, no, no, no! ¿Dónde va, dónde va, dónde va, dónde va? ¿Dónde va, príncipe? ¡No, no! ¡Puta, mares! ¡Le tiré el golpe! ¡Dime que sí, dime que le tiré el golpe! ¡Menos mal! ¡Menos mal le tiré el golpe! ¡Con ajustos, eh! ¡Hijo de frutas! ¡Toma! ¡Dale, rápido, el poder! ¡Toma! ¡Dale, dale! ¡Ahora el cacaroto! No sé, ojalá que lo mate rápido para poder guardar a Broly porque quiero a Broly y lo voy a necesitar, papus. Ahí va, otra vez me maté la de poder. Hay que matarlo rápido, venita, eh, porque estamos en desventaja. ¡Muchas desventajas! ¡Ahí va, toma, 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 toma! ¡Bien, bien! ¡Menos mal, papus! ¡Ay, ahora! Este es de los más cargosos, me parece. Hay que matarlo rápido, este huevón. Pero matarlo, pero ya... ¡Ah, se quedan mirando! Bueno, cómete este, entonces. ¡Se lo siento mucho! ¡Toma! ¡Dale, dale, dale! Un regalito típico, papus. ¡Vamos, se nos ama! ¡Se nos ama! ¡Dime que sí! ¡Pero en la ventura! ¡Es el único que puede ayudar! ¡Se nos ama! ¡Se nos ama! ¡Dale, dale! ¡La madre! No me acuerdo si se nos ama está tan chetado, eh. No, dime que sí, 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 sí. Dime que sí, dime que sí, ¿no? ¡Ay, tiene armadura! ¡Tiene armadura! ¡Ojo, tiene armadura! ¡Tiene armadura, papus! ¡Tiene armadura, tiene armadura! ¡Tiene armadura! ¡Uy, qué cacaroto de mierda! ¡Es lo que no me gusta este cacaroto, papus! ¡Que se chetea! ¡Cuando se chetea, la huevada que se te... ¡Tiene, tiene, tiene eso! ¡Esta mierda! Ahí está. Dime que se nos ama también tiene full... Dime que se nos ama también tiene armadura. ¡Tiene armadura! Armadura y armadura. Armadura y armadura. Armadura y armadura. ¡Carajo! ¡No! ¡No tiene se nos ama armadura! ¡Qué robo, eh! ¡Qué robo que se nos ama no tenga armadura, papus! ¡No! Y me va a tirar su full power. Dime que... A mí me va a tener que cubrir... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pavo, pavo, 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 pavo! ¡Madre! Ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡No deja de chetarte! ¡Es que porque se chetea cada rato el cabrón! ¡Eso es un hijo de puta! ¡Es un hijo de puta ahí! ¡Qué cargoso es este bolvón! ¡De verdad! Ahí vamos. ¡A los Airbusser! ¡A los Airbusser! ¡Toma! ¡Nah! ¡Se lo metió el ojete! El poder. O sea, no le hizo ni mierda. ¡Qué vergüenza, eh! ¡Qué vergüenza! ¡Este mierda! ¡Este es de los más... ¡Este es de los más cargosos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se nos ama! ¡Déjate de rastate el ojete! ¡Déjate de huevadas y rompelo! ¡Rómpelo! ¡Ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que matarlo rápido! ¡Es que matarlo rápido! ¡Ahí va! ¡Toma! 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 ¡Maldito! A ver, dale, dale! ¡Se nos ama! ¡Déjate de huevadas! ¡No le bajó tanto! ¡Me está preocupando que no le está bajando mucho! ¡No le está bajando mucha vida! ¡Y también es cual niña! ¡Es cual niña que no seña! ¡Es que me disculpe! ¡Está mal como si da la vuelta! ¡Tan rápido! ¡No! ¡Maldito! ¡Ay otra vez hizo la vieja! ¡Dime si no se echó con una... ¡Sí! ¡Tiene la armadura! ¡Tiene la armadura que espera que ha sido poder! ¡Sí! ¡Sí! ¡No tiene el poder! ¡No tiene el poder! ¡No tiene el poder porque la verdad el cabrón sigue con la armadura! ¡Sigue con la armadura! ¡Dale! ¡Pero vuelen las nueve los brazos hoy! ¡Ah madre! ¡Se nos está otra vez! ¡Hijo de puta! ¡De verdad! ¡Qué cargoso! ¡Qué cargoso es este huevón! ¡En serio! ¡Tírame el poder! ¡Tírame el poder! ¡Tírame el poder! ¡Maldito! Yo sé que tiene... ¿Saben por qué? Porque tiene armadura el cabrón. ¿Ya ven? No le hice ni mierda con ese golpe. Pero ni mierda le... Y otra vez... Ya se acaba de chetar y se vuelve a chetar el hijo de puta. Está esperando para tirarme su full power. A él no le va a hacer nada de miedo. Le va a hacer daño pero no va a sentir. ¿O sí está sintiendo? ¿Ya ven? ¡Hijo de perra! Y me va a tirar su poder a través del mío. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maricón! ¡Eso es de roquete! Ahí está. Full power. ¡Vamos! ¡Dale! 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 Peor que él tiene full power y yo no tengo... O sea... Mi full power... La armadura de mierda que tengo está con las huevas. O sea... No sigue para nada. No sigue para nada. La armadura de porquería que según yo tengo. Según yo tengo armadura. Hay que volverme. Sí, yo sé que es mucho poder y todo lo que quieran. Pero... ¿De qué va a ser? Y bueno, y bueno. Parece que el tipo que es un fantasma. No le hace ni mierda el poder, ¿eh? No le hace ni mierda. ¡Qué cargoso! Encima... Pero ¿por qué me golpea el primero? No entiendo. Otra vez. Ahí le va a tirar su full power. A ver, ahí. ¡Ah! ¿Por qué hace eso? Dale, dale, dale. Dale, ahí. Tres años para tirarle un poder a este cabrón, ¿eh? Ahí, dale, dale. Tengo que matar a este huevón. Este y otro cacaroto encima. Falta el cacaroto místico, ¿eh? Así que por eso estoy matando a este huevón rápido. Ahí va. Dale, dale, síguro, síguro. Se nos ama la puta madre. Ahí va los commons rakers de... ¡Se nos ama! Apurante que haga su full power. Antes que haga su full power. Baja, baja. Rápido, rápido. Sí, sí, sí. Antes que haga el full power. Antes que haga el full power. Dale, dale. La puta que lo parió. Este huevón. ¿Cómo se libran? Che, estamos de mierda, ¿eh? Son los únicos que... No, otra vez hizo la mierda. Me tiene podrido con esa mierda. Otra vez. Ahí está. Ya vencí. Pero es que ha dicho. Es que ha dicho que podemos. Si no, si no me cubro, me va a matar, mi maldito. En serio, ¿eh? Me estoy volviando. Ahí va. Hay que matarlo. Hay que matarlo rápido. Ahí va. Toma, toma. ¿Y bien? Le está haciendo daño, pero no siente. ¿Por qué? Porque tiene una armadura de mierda. Mira, a ver. Ay, maldito. Ay, maldito. ¿Sabe por qué? Porque tiene armadura. Y la armadura que tiene le está salvando a los getes. Ahí, ahí. No, otra vez. No hagas eso, maldito Kakaroto. Qué cargoso es este huevón. En serio. Dale con la misma. Dale con la misma. Otra vez me va. No, no le dé la espalda. Se los ama. Uy, qué imbécil. Se los ama de mierda. No le dé la espalda. Maldito. Ahí está. Rompelo, rompelo. No, no. ¿Cómo me tira? Ah, no. Otra vez. Joder, perra. Ahí, voy a tirarle. Ahí me va a tirar su poder a través de mi poder. Otra vez. Pero quiero matarlo ya. Quiero bajarle. Y bueno, se escapa como la hueva. Y otra vez tengo que estarme chitano porque si no me va a hacer mierda. Me va a hacer mierda y no va a tener forma de ganarle, eh. No va a haber forma de ganarle este cabrón. Ahí. Otra vez voy a hacer la misma para que tiene la armadura. La armadura. Este huevón me parece más complicado de ganarle que el mismo Senko, eh. ¿Por qué? Porque la armadura le da mucha ventaja a la armadura. Otra vez. Y ahí me voy a tirar. Es que la armadura le da mucha ventaja al cabrón, eh. No sé cuánta barra de vida ya me ha bajado el maricón. No lo veo. Dime que no estoy en la vida. A ver, necesito aguantar papus porque todavía falta el hijo de puta, pero no entiendo que se come, se absorbe como el número 17. Se comen los poderes, eh. No puede ser. Dale, 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 dale. Hijo de fruta. De verdad, puta madre. Están chetándome a cada rato porque el maldito es increíble. Joder, perro. De verdad me da una bronca este huevón. Ahí van los combo breakers. Dale, dale. Se nos aman la puta madre. Que si no lo matamos, ahí estoy cagamos, eh. Dale. No, 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 no. No seas un huevón. Mátalo ya. Toma, toma, maldito. Puta madre. Tengo que estarme chetando, weón, porque si no me cheteo me va a matar el maldito. Y somos dos contra, somos dos contra, contra tres. O bueno, contra, sí, contra ellos. Dale, dale, dale. ¿Qué le falta? ¿Puedo coger? Ahí, ahí, menos mal. Uf. Bueno, pa. Si matamos, falta el místico, eh. Falta el místico, que todavía no, no, no me voy a cogear. Ay, ya viene la máquina. Me va a tirar más joder. Dime que no le baja mucho. Dime que no le baja mucho, al menos. A ver, esta poderosa pan. Que tampoco es que eso esté mala, papu. Ahí no hay que subestimarla. Uf. En los huevos otra vez. Dale, 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 dale. Se nos ha metido hoy. Dale, dale. Amare. Dale, dale. Consolador de mierda. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. Dale, dale. Pero porque se le escapan el full power. Debe ser muy fácil. Se les escapa. Vamos, se nos ama. Es fácil escapar de su full power. Se nos ama, ¿no? Ahí va los combos. No, no, no. Vamos, agarra. Ahí está, justo. Amare. Justo supositorio de mierda, eh. Dale, supositorio de mierda. No poner en el objeto de en el objeto de en Mazama, eh. Ahí va. Dale, ahí va. Ahí va. Los combos breakers. El consolador de mierda. Dale, dale. Haz algo, haz algo. Pues eso es. No, pelado de mierda. Silver Starfer de mierda. Ja, ja, ja. Silver Starfer de mierda. No hace nada, weón. Dildo de mierda. A ver, ahí está. Ahora sí, ahora sí viéndolo, la cheta de eso. Y la asquerosidad que es el estado. ¡Toma! Dale, puta madre. Se nos ama, carajo. Va a demostrar que él es poderoso. Se nos ama, va a demostrar que él es poderoso. Dale, ya que te bubo, la cacaroto de mierda. Joder, puta. Dale, ahí me va a dejar como mierda, eh. Dale, no. Dime que no quiero ver vida verde. Este tiene barras de 20 barras de vida igual que el otro. Así que, hay que... Lo que no entiendo, rompele la defensa, carajo. ¡Rompele! Pero dildo de mierda, rompele la defensa. ¡Muévete! No, dildo de mierda. Es un huevón. Dale, ahí va. ¡Toma! Es medio huevón, se nos ama, eh. No sé si el idioteo viene del lapicero, que es su marido ahí, que le liste el culo. No sé. Porque los dos son unos muertos, a veces se van. ¡Eba a los combos! ¡Rey, que se nos ama! ¡Vamos, se nos ama, carajo! Tú tienes que ser el encargado de matar este huevo. No, 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 no le dé el espacio. Pero dale, 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 supositorio. ¿Qué estoy diciendo? No le dé la espalda, no le dé la espalda, que ahí te cagas. La espalda no se da en este juego, no se me muestra. Ahí, díaz, te cagas, díaz, te cagaste, te cagaste totalmente. ¡Eba a los combo breaches, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¿Qué? ¿Cómo mierda? No, estoy con la vida verde, la puta madre. Estoy con la vida verde, papu, si vamos. A ver, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Dime, a ver, ahí no sé qué miras, el chito doble, a ver si la armadura hace efecto. Porque si tenemos armadura, caga, si tiene armadura. A ver, dale, 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 ahí va. Es que mira, te crees un bailarín de ballet. Dispara bien, digo, patea bien, ahí va. Dale, joder, otra vez le agarró. Le va a tirar otro poder. ¡Hijo de puta! Ah, sí, quieres poder, come poder, pues huevón. No me vas a hacer la misma, ¿eh? ¡Sacaroto! ¡Dale, dale, por favor! ¿Cuándo está, dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está, hijo de puta? No, no lo veo. Ya está con la vida verde, ya está con la vida verde. Cuidado, cuidado. ¡Oh, no! No tiene teletransportación, está huevada. Silver Surfo de mierda. A ver, dale, ahí va. Ahí va, los Humble Breakers. Dale, otra vez una pelea. Así, conchitados es mucho poder, papu. Ya les he dicho. ¡Oh, qué? ¿Qué mierda hizo? ¡No, no, 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 no! ¡Se nos ama, no mueras! ¡No mueras, maldito, aguanta! ¡Hijo de puta! ¡Velocidad, velocidad, velocidad, velocidad! ¡No, se nos ama! ¡No, se nos ama! ¡Se nos ama! ¡Reaccionan, moricón! ¡Dale, full power! Al menos déjantelo a los huevos por si acaso vayan a matarlo. Ahí va, toma, toma, toma. Dale, dale, dale. Si no, lo mata Broly. A ver, hay que asegurar, papu. ¡Dale, sal! ¡Sí, los carajos! ¡No le dejes hacer nada! ¡No te va a matar! ¡Dale, se nos ama! Ahí va, los Humble Breakers. ¡Se nos ama, vamos, 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 se nos ama. Vamos, se nos ama. Eres poderoso, eres poderoso, mierda. Vamos, ahí baja, bien, ahí va los Humble Breakers. Bien, carajo. Bien, se nos ama, bien. A su madre, es que hace así, con los chetados. Ya, cacaroto, ya cago. Ya cago, cacaroto, ya cago. Cacaroto, ya cago. Cacaroto, ya cago. Aunque medio huevón, pero con pura chetada lo hizo. Sí, yo sé que es asqueroso. Y se comienza a mi casa, si me matan a carotos, o sea, me matan a carotos. O sea, se me mata con Broly. O sea, si este huevo me mata, si este huevo me mata, lo cual no lo veo. A ver, dale, dale, dale. En forma, con la cantidad que le estoy bajando, no hay forma, con el fruto. En la contra, pero bueno, ahí ya, porque es normalito, no, 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 no. No necesaria utilizar poder, o sea, normal, lo que no entiendo como mierda, con la velocidad que, con la velocidad que pelea, con la velocidad que pelea, con la velocidad que pelea, esta pata y tal un área de Papu. Le esquivan los del poder, o sea, le esquivan los golpes, no sé. Ahí va, el cliente. Lo siento mucho, cacaroto, ya está. Y se ha acabado. No imaginaba que fueras tan fuerte. Muy bien, muy bien, Xenosama. Bien, bien ganado, bien ganado. Sí, sí, ya sé, mucha chetadez, mucho poder. Pero era así, porque la verdad, prácticamente peleé dos contra cinco. Y fue una batalla complicadísima, la verdad, fue complicadísima. Pero bueno, que me fue a gustar y tenemos más de esta batalla. Xenosama, si quieren, en directo voy a hacer batallas que ustedes me digan con este Xenosama. Es muy poderoso, pero es medio huevón en algunas cosas, la verdad. En algunas cosas, pero sí es muy fuerte. La verdad, esta fue una buena aleatoria. Creo que esta aleatoria, si no hubiera hecho mucho poder, posiblemente no hubiera ganado. Porque la verdad, el más cargoso de toditos no son los místicos. Si no, es el puto cacaroto, ese de pelo azul. Es un rompebolas, porque tiene una armadura. Es asqueroso, ¿eh? Es como Senku. Y Senku tiene el poder más chetado de todos. Que es su máximo poder, el recontra el chetado. Te mata y uno solo, casi, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, Jaime, por eso me ha gustado y seguiremos con más de esta batalla. Xenosama, que tiene mucho poder y hizo una buena batalla. Los otros tres tuvieron de relleno. Y bueno, Broly lo teníamos por si acaso, pero Broly también hizo algo. Y bueno, bueno. Pero bueno, Jaime, seguiremos con más. Ya saben, para próximos vamos, dejen su like. Eso ha ayudado muchísimo al canal. Y ya mismo vienen los torneos, ¿eh? Así pues nada. Gracias por su tiempo y gracias. Y es tremenda la batalla. Gracias por su tiempo y gracias. Total. Chau, chau. Un beso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Comenzamos bien! ¡Bellito! El siguiente de la toro para mi equipo, ¿sera? ¡Ay, el Marcelito! ¡A ver, a ver, a ver, a ver. Marcelito no ha salido, creo que no, ¿eh? Creo que no, no, no ha salido el Marcelito. El siguiente de la toro para mi equipo, ¿sera?